Hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Creo que ningún sector en el país... Después de una reunión de una hora y media, Karina se pronuncia al presidente del Congreso, José William Zapata, acompañado del primer ministro Alberto Otara. Lo escuchamos. Vinieron para informarnos a la mesa directiva acerca de la situación nacional, particularmente en los lugares donde hay más fricciones. Hemos podido comprender que están ejerciendo un control eficiente. Reiteramos el saludo y la felicitación a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional y también exhortamos a la población a no dejarse llevar por quienes tienen otros intereses. Sí comprendemos los requerimientos de la población y eso es algo importante. Bien, también hemos hablado acerca del cronograma de adelanto y ampliación de legislatura. Fue aprobado, como ustedes conocen, el día de ayer con fecha 15. En una sesión de pleno vamos a determinar la fecha exacta, fecha por definir, 15 está en principio. La legislatura sí ha sido ampliada hasta el 10 porque es requerimiento o pedido de la Comisión de Constitución poder terminar con unos proyectos de ley que son importantes. Asimismo, le hemos preguntado al ministro si conoce algo acerca de las personas, al ministro del Interior en particular, de quienes fueron detenidos en flagrante acción, flagrante delito y que fueron puestos a disposición de Fiscalía y queremos saber qué es lo que Fiscalía está haciendo al respecto porque es muy importante poder identificar aquellos malos ciudadanos que están creando el desorden. Luego también tratamos de asuntos relacionados con la ampliación de, perdón, el pedido de facultades que nos hace el Ejecutivo por unos temas que son importantes. Y finalmente nos hicieron conocer que ellos tienen previsto un bono para la Policía Nacional que lo tiene muy bien ganado, muy bien reconocido y reitero el reconocimiento a nuestra Policía Nacional, a las Fuerzas Armadas, y es fácil determinar eso cuando nos vemos en las calles defendiendo a la ciudadanía. Esto es todo lo que yo tengo que decirles, lo dejo con el señor primer ministro y sus ministros. Gracias. Muchas gracias. Bien estrechan manos y ahora el primer ministro Alberto Otárola hace uso de la palabra. Escuchemos. Señoras y señores, en primer lugar quiero expresar el agradecimiento del gobierno por esta reunión de trabajo que hemos tenido con el presidente del Congreso y la junta directiva que él preside. Y en primer lugar me voy a referir a un asunto de la mayor importancia dentro de la agenda que hemos tratado de manera directa el día de hoy. y ese proyecto de ley de adelanto de elecciones que presentó el gobierno de la presidenta Boluarte que fue aprobado en primera votación y que urge que sea aprobado en segunda votación por el Congreso. El señor presidente del Congreso y los señores congresistas con los que hemos dialogado nos han expresado ya la predisposición de un cronograma y la etapa o tramo final para conseguir la definición del Congreso sobre esta segunda votación y nos vamos satisfechos con el cronograma que se ha establecido y que, repito, ahora sí recoge el alto sentido de la urgencia que reclama la situación del país. De otro lado, también hemos venido a expresarle la necesidad de que el Congreso apruebe o debata lo más pronto posible el pedido de delegación de facultades que hemos hecho en nuestra presentación que originó el voto de confianza porque con ese pedido de delegación de facultades pensamos reencaminar al país hacia el destrabe de proyectos, hacia la conducción de las políticas sectoriales en favor de los más pobres y sobre todo hacia la necesidad de iniciar un urgente camino que nos lleve a la reconciliación nacional que todos queremos. De la misma manera, hemos pedido el apoyo para una solicitud de crédito suplementario para otorgarle el bono especial a nuestra heroica Policía Nacional. Creo que ningún sector en el país puede obviar el inmenso sacrificio y profesionalismo tanto de la Policía Nacional como del personal de nuestras Fuerzas Armadas. Hace pocos días se hablaba de una supuesta toma de Lima y todos exactamente pusimos un grano de arena para contribuir a que nuestra capital y todo el país no caiga presa de acciones que pudieran preocupar la estabilidad democrática en el país. Hoy podemos decir que esa acción ya ha sido superada gracias al profesionalismo de la Policía Nacional que una vez más ha demostrado no solamente que está a la altura de las circunstancias sino que demanda este accionar una profunda reflexión de todos los peruanos porque prácticamente en vivo e indirecto hemos visto y seguimos viendo porque todavía quedan aún a unas movilizaciones muy pequeñas que se inician en las tardes. Podemos observar cómo nuestra gloriosa Policía Nacional se encarga con profesionalismo de cuidar el orden interno y se lo agradecemos a nombre de la patria, a nombre del gobierno y estoy seguro que a nombre del Congreso. Igualmente nosotros hemos visto, hemos conversado largamente sobre la situación de seguridad del país con especial incidencia en lo que todos conocemos ocurre en el sur de nuestro país, en nuestro querido departamento de Puno, que es una región entrañable para todos los peruanos y para el gobierno y que en pocas días va a iniciar las celebraciones de la Virgen de la Candelaria a quienes nos encomendamos como gobierno. Y hemos informado sobre las decisiones que está tomando el gobierno sobre la necesidad de unir esfuerzos para que llegue la ayuda, los alimentos, la ayuda humanitaria, para que lleguen las medicinas, para que los médicos del Serum puedan llegar a sus puestos en las puestas médicas. Y también hemos expresado nuestra preocupación y las decisiones que el gobierno tomará en relación al bloqueo que soporta la población de Madre de Dios. A nuestros compatriotas de Puno, de Madre de Dios y de Cusco, un especial saludo, un gran abrazo y les expresamos la seguridad de que permanentemente cuidaremos de la salud, la vida y la integridad de todos nuestros compatriotas. Muchísimas gracias, muy buenas tardes. A ver, Karina, ha sido un pronunciamiento el que ha brindado el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, donde pues la expectativa era de la presentación de un nuevo proyecto de ley que adelante aún más las elecciones. Sin embargo, se han ratificado los cronogramas, según hemos escuchado, en reunión con el presidente del Congreso, José William Zapata, para que las elecciones se lleven a cabo en el 2024. Importante precisar, además, que se ha anunciado el bono para la Policía Nacional en el marco del desempeño que ha tenido en los últimos días frente a las manifestaciones que se han originado en diferentes puntos del país. Es la información en vivo para Éxitos en Lima 95.5.